Hoy, Luisa ha ingresado por emergencias al complejo hospitalario y necesita una transfusión de sangre. María ha sufrido una complicación en su operación y requiere de unidades de sangre para una transfusión urgente. Durante su difícil parto, Luisa requiere sangre para poder salvar su vida. La falta de donantes voluntarios dificulta que estos casos tengan un buen final. Para que estas situaciones no se repitan, nuestro complejo hospitalario necesita de más donantes de sangre voluntarios, de personas como tú. ¿Qué es ser donante de sangre voluntario? Es realizar un acto voluntario y desinteresado que no exige ninguna condición excepcional, únicamente la conciencia de que la sangre es necesaria para alguien. ¿Sabías que una sola donación de sangre puede salvar hasta tres vidas? Esta es una buenísima razón para hacerlo. Además, cuando donas sangre obtienes un buen análisis médico y se reducen las posibilidades de padecer problemas al corazón. Todos los mayores de 18 años podemos donar sangre teniendo en cuenta estos requisitos. Debes gozar de buena salud y pesar más de 55 kilos. Además, no debes haber tenido fiebre o alguna enfermedad en la última semana. Tienes que alimentarte de manera normal antes de la donación y haber descansado por lo menos 6 horas la noche anterior. Rompamos los mitos acerca de la donación. Tener tatuajes o piercings por más de un año no te impide en donar sangre. Tampoco engorda ni te hace sentir más débil. Tenga en cuenta que los utensilios que usamos al momento de la donación son desechables y por lo tanto no existe ningún riesgo para nuestra salud. El proceso no dura más de 30 minutos. Solo hay que tener en cuenta ciertos cuidados tras la donación. Consume abundante agua en las siguientes 4 horas para compensar el volumen de sangre que donaste. No consumas alcohol hasta ingerir una comida completa. Si fumas, no lo hagas hasta 2 horas después de la donación. Además, no hagas ejercicios extenuantes ni mucha fuerza con el brazo que utilizaste para donar sangre. Si quieres ser donante, acércate con tu DNI al banco de sangre del hospital. Recuerda que así como Luis, María o Luisa, algún día nosotros podemos estar en su lugar. Dona sangre y ayuda a salvar vidas. Sé un héroe. Dona sangre a otro héroe. Te necesitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!